Tram, Tram Tram, Tram Que de la sala bahía Tram, Tram Ay, de la mar los veleros Tram, Tram De tu boca la alegría Tram, Tram Ay, los besos que yo quiero Tram, Tram Que de la sala bahía Tram, Tram Ay, de la mar los veleros Tram, Tram De tu boca la alegría Tram, Tram Ay, los besos que yo quiero Tram, Tram A ver ¡Vamos! 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 Y aunque nunca de tu vuelta, déjame pasar por ello, y aunque te cuento, ya te lo diría. Ay, tengo que pasar por ello, y aunque te cuento, ya te lo diría, la bebé currea, el más hermoso, por curva de una rosa, y está celoso, el bebé celoso muere, muere celo. Ay, tengo que pasar. Ay, tengo que pasar.